¿Cuáles son las acciones que respaldan al titular del residencial asociado y a sus usuarios en general? La toma de decisión a la hora de institucionalizar a una persona es difícil tanto para la persona adulta mayor como para la familia. En este sentido también hay que romper determinados mitos, estigmas basados en prejuicios que se tienen a nivel social sobre este tema. Es por eso que entiendo que desde Adorama tenemos que salir justamente a romper estos prejuicios y sobre todo el prejuicio del residencial como un depósito de personas. Como ejemplo y para brindar seguridades, en Adorama nuestros asociados una vez que solicitan el ingreso se les pide que estén registrados ante los entes reguladores como el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social. Y eso inicia un marco, un respaldo del marco legal de las leyes que nos regulan, como son la 19.430, la 17.066 y la 19.355. Estas tres leyes se reglamentan en el Decreto 356.016, que es el que define el cumplimiento de las funciones de cada residencial. Y para afianzar este compromiso tanto con nuestros socios como con los usuarios, Adorama crea una comisión de ética que se encarga de evaluar las prácticas empresariales y sociales de nuestros asociados, brindando así mayor seguridad. Esta comisión de ética evalúa en el transcurso del tiempo la actividad, el proyecto y el compromiso empresarial y social debido a lo fundamental de nuestra tarea en cuanto al rol social y humanitario que tenemos. Y una vez que se decide el ingreso de un socio, se le hace firmar en el contrato una declaración jurada de buenas prácticas y servicios. El objetivo de estas acciones es generar una mejor calidad de atención de nuestros asociados, así como también generar mayor tranquilidad, mayor dignidad, mayor calidad de cuidado para nuestros usuarios. Es con todas estas acciones y otras más que desde la Directiva de Adorama salimos a desmitificar lo que hablamos antes, desde los prejuicios que tiene la sociedad con el tema de residenciales y que quede en boca de todos el residencial como una opción valedera a la hora de los cuidados de las personas del adulto mayor. Por eso los invito a todos a que se acerquen a nuestra asociación por las diferentes vías de comunicación que tenemos para no solo buscar información general sobre leyes, sobre artículos en relación a las personas adultas mayores y también, por qué no, a buscar asesoría a la hora de buscar un residencial acorde a las necesidades en los más de 250 residenciales con los que contamos. Gracias.